Desde San Pedro de la Paz, La Carlota, nos encontramos con su dueña Jimena Dan. Muchísimas gracias por recibirnos acá y comentar un poquito de lo que se vive en este mes de septiembre acá en esta pastelería. Hola Connie, estoy feliz, muy encantada de que estén acá con nosotros nuevamente. Para nosotros siempre es un placer recibirlo y claro, aquí estamos con olor a fiestas patrias ya, que no queda nada. Oye, sí, estos aires 18, nosotros vienen 18 acá para fiestas patrias preparándonos con los dulces tradicionales, porque bueno, yo creo que gran parte de las y los vecinos de San Pedro conocen La Carlota, pero para alrededores quizás que no conocen todo lo que hay con la pastelería y que además con nuestros dulces también tan tradicionales. Correcto, no pueden faltar en esta época los dulces chilenos que nos acompañan, verdad, para poder celebrar nuestras tradiciones. Y aquí tenemos alguna exhibición de ellos, tenemos los merengues rellenos con manjar, alfajores y empolvados. Y los que son sin duda la estrella de todos, que son los pajaritos. Los que se van volando. Correctamente, así es, se van volando. Jimena, lo que hay con los alfajores, cuéntanos un poquito del relleno de cada uno de estos dulces, tú me señalabas este manjar, este dulce del este, también pensando, yo creo que siempre acá hay las divisiones, manjar, dulce del este, pero cuéntanos un poquito acá cuál es esta relleno. Sí, mira, nosotros trabajamos con el manjar casero que es típico de La Carlota, es uno de nuestros sellos que nos distingue y rellenamos los dulces chilenos de esa manera. Algunos le llaman dulce de leche, quieren ser más internacionales, está perfecto, manjar, está bien también. Y bueno, lo que sí, en algunas oportunidades, algunas personas nos han pedido que tengamos alfajores rellenos con chancaca. Nosotros no nos hemos metido en ese ámbito todavía, creemos que esa es una excelente actividad pasar en familia, así que los invito también a los amigos, este gran, gran fin de semana de Fiestas Patrias, que de repente podría ser una linda actividad hacer los famosos alfajores rellenos con chancaca. Oye, y además de los dulces tradicionales, que luego ya vamos a ver todo lo que es con la pastelería, las tortas, pancito también, para quienes no están viendo acá San Pedro y quieren pancito para su casa. Época de helados, cuéntanos también la heladería acá y lo que aprovechamos en este mes de septiembre. Un poquito de viento, solcito, pero la tarde está ideal para un heladito. La tarde está realmente rica para venir a tomarse un heladito o un café con un dulce también puede ser. Entonces, nosotros fabricamos nuestros propios helados acá, son solamente recetas italianas, todo es con productos naturales. ¿Qué hacemos los helados? Aquí el helado de piña es amarillo, porque la piña es amarilla. El helado de vainilla es color cremita, porque la vainilla es de ese color. Así que esos son los helados que van a encontrar acá. Son todos helados hechos en la pastelería, tanto de agua como de leche. Oye, pensando también en los dulces y en general, lo que ya llevan más de 10 años acá en la villa, en San Pedro, ¿cómo ha sido el recibimiento de la clientela? Yo veía acá mientras estábamos a puertas de grabar, hay una atención personalizada. O sea, ingresó un vecino a las 15 marraquetas, ingresó la vecina, va a llevar 10 o 12 marraquetas. ¿Cómo es también mantener esa dedicación y ese cuidado con los clientes? Mira, en general, nuestro personal es personal que está hace mucho tiempo y ellos mantienen el sello de tener cercanía con los clientes. Nosotros estamos inmersos en un barrio, en un barrio donde tenemos también mucha gente mayor y los días de semana nos visitan ellos con su rutina diaria. Y muchos de ellos también vienen a conversar un ratito. Es parte del encanto del negocio de barrio. Nosotros destacamos eso y lo cultivamos porque necesitamos que la gente se sienta acogida. Nos gusta que nos sientan parte de su barrio, de su entorno. Oye, muy rica la terraza además, súper tranquilo el sector, pero queremos conocer el interior, Jime. ¿Vamos a ver también los dulces que tenemos adentro? Vamos a ver. Pasa, Connie. Adelante. A ver, vamos a ver acá al interior de la Carlota, la chiquilla ahí trabajando, todo el equipo. Pero cuéntanos un poquito también de lo que tenemos, no solamente dulce, empanadas incluso. Sí, claro, tenemos una variedad de empanadas este año, nos atrevimos, estamos trabajando, bueno, la típica empanada de pino y tenemos empanada de pollo, choclo, queso, empanada napolitana y la mechada de queso que tengo que reconocer que es mi preferida. Son empanadas grandes que sirven de verdad, que son un verdadero almuerzo. Así que hay importante también respecto a lo salado, tenemos la panadería, tenemos pancito amasado, tenemos marraqueta. Cuéntanos un poquito también de lo que tenemos en vitrina y de estos productos estrellas, de los que tú sabes que cuando viene un cliente y le dice, vuelve sí o sí. Sí, bueno, en realidad cada uno tiene su gusto, sin duda, pero uno de nuestros productos estrella en cuanto a las tortas son la torta de zanahoria nuez y la torta amor de leche, que generalmente tenemos disponible, hoy día tenemos disponible esas, por ejemplo, en tamaño de 10 personas, que son las rectangulares. La torta alicia es la que está al medio, que es una torta de anapola con guindas naturales y esas guindas las traemos del campo. Fíjate que tenemos igual un poco integrado hacia atrás nuestra producción, tanto los arándanos como las grosellas y las guindas las producimos nosotros en el campo. Y aquí tienes diferentes cúgenes en el fondo y pie que en este momento las tenemos enteros, en algún momento los trozamos también y también los hacemos mixtos. Oye, no quiero dejar pasar de comentarles de nuestra decoración de fiestas patrias. Es preciosa y además, pensando en el medio ambiente. Sí, para nosotros es re importante poder cuidar de alguna manera el medio ambiente. Hay cosas que no podemos evitar, pero, por ejemplo, las cosas que sí podemos hacer es tener decoración que sea sustentable, que sea reutilizable. Y, bueno, nuestros copihues y nuestros banderines son toda confección artesanal y todo está reutilizado de otros años. Lo mismo puedes ver, por ejemplo, en las cucharas de nuestros helados. Son cucharas de madera, no son cucharas plásticas. Son pequeños detalles, pero que creemos que finalmente igual hacen una diferencia. Marcan absolutamente la diferencia. Y para marcar nuestras fiestas patrias con los dulces, con todas estas exquisiteces que hemos estado viendo, horarios disponibles para agendar las redes sociales. Sí. Nosotros atendemos todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas. Pueden hacer sus reservas al WhatsApp, al número de teléfono de La Carlota o a través del Instagram. Y para estas fiestas 18 y 19 también vamos a estar atendiendo aquí con toda la familia presente. Los vamos a estar esperando también en el mismo horario desde las 11 hasta las 20 horas. Oye, nosotros nos quedamos acá con estos dulcecitos para aprovechar también de ponernos a tono en estas fiestas patrias. ¡Gracias!